Hola, me llamo Javier y os quería dar algunas razones para estudiar economía aquí en Londres en la Universidad de City, City University. La primera razón es que nuestro departamento es un departamento joven y dinámico. La gente ha llegado aquí hace poco desde diferentes países. Si vais por los paisillos oiréis hablar catalano, castellano, por ejemplo, a los profesores, algunos de ellos. La segunda razón es que todas las personas que investigan aquí también dan clases y todas las personas que dan clases también investigan. Podéis pensar, bueno, la investigación para mí no es importante. Pues sí, sí es importante porque es muy importante que el profesor transmita entusiasmo cuando presenta una cosa. Si yo presento una cosa que tiene que ver con mi investigación, pues es más probable que sea entusiasta en la presentación. Por daros un ejemplo, yo daba una clase en el primer año, Topics in Applied Micro, y ahí presentaba parte de los resultados de mi investigación, que es sobre los efectos de la inmigración. Y, lógicamente, pues soy entusiasta sobre ello porque he elegido yo ese tema, nadie me lo ha impuesto. La tercera razón es que, bueno, no funcionamos como una fábrica, contrariamente a otras universidades. Aquí conocemos a los estudiantes desde el principio y, bueno, pues hacemos todo lo que podemos para ayudarles en términos de consejos y para también ayudarles después, dentro de lo que podemos, a encontrar un trabajo o aconsejarles sobre cuáles son los másters mejores a los que pueden hacer. La cuarta razón que está en relación con esto es que, bueno, aquí damos mucha importancia a las relaciones con las empresas y con el sector público y, en particular, tenemos una cosa que está muy bien, que se llama el Sandwich Year. Después del segundo año, los estudiantes tienen la posibilidad de hacer un STARS, de trabajar durante un año en una empresa privada o en el sector público británico y eso, desde luego, es una cosa muy buena para el currículum. Y, bueno, la última razón que, desde luego, es importante es que estamos en Londres, estamos en el centro de Londres y, bueno, es una ciudad muy agradable. Bueno, y espero veros en City en septiembre del año que viene.